Chepito, mirá más con esta lluvia vos que tiene que andar uno cargando para arriba. Si querés llévame esta bolsa, mirá que hay aquí andando unos whiskyles. ¿Unos whiskyles y que va a ser sopa de verduras, ni atención? No, sopa de hueso, que fíjate que es ella que a los whisky les encanta, Yanakles. Esto vos también, entonces es ella que hay en un basurero y en un hueso que todavía tenía un poco de carne. Entonces dije, le voy a sacar y voy a comprar los whiskyles porque hoy se lo paga. Pero es ella que mira, ahí te voy a mandarme a tu tacita, aunque es ella de la whiskyles sin nada, pero por lo menos para que te conserven el estómago por la ayudadita. Ay no, ni haces. Gracias, pero prefiero que me pagues con dinero, mire. Una corita tan siquiera, creo que es suficiente. Ah, o sea que no es servicio, sino que es como dicen, cachada pagada. Sí, niatenchi, mire, en el mercado nadie los hipotes les va a ayudar de choto, mire, aquí estamos como en el súper, o sea, un empacador. No chepito, entonces mejor lo siento mucho, dame mi bolsa, la voy a llevar yo misma, gracias. Bueno, mire, niatenchi, y usted no está interesada así en una cachada de un celular hasta con internet, mire. ¿Cómo señal? ¿Con internet? ¿Con internet? Que no, mire, que es ella que una se puede meter a navegar, que le mientan así, yo no sé si en el agua o en el aire. Cabal, así, mire, este lugar barato, 250 dólares lo voy a dar. Nuevecito. Fíjate que esto sí me interesaría, mira, porque es ella que Uber está yendo a la universidad, y es ella que le dejan beber a veces y tiene que ir al cibercafé a bajar esos chichos, mejor que lo haga desde aquí, del teléfono, todo lo que, y a lo mejor hasta lo puede imprimir de aquí, va, que le tenga. Sí, ahí tiene, ahí tiene. Sí, me permitime, mira, gracias al señor que, mira, no es ella que no, no me gasté todo el pisto, chepito, toma lo que me acaban de pagar, mira, iba 251, te voy a dar una, pero dame celular. Es la mañana y atención. ¡Chepe! 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 ¡Chepe, chepe, 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 chepe! ¡Despérate, papá! ¿Cuál es la impresión que traes nada que no ves que estabas dormido? Pues sí, pero vos lo has dicho, estabas, mira, ves, ya sentísme, ya te desperté. ¿Qué querés? Mirame, es que necesito de que me cambies la lámina del techo, porque fíjate que cayó un mango y me rompió, mira, y entonces se me está metiendo toda el agua. Ay, no, hija, ay, no, 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 mañana con gusto, porque ahorita me están doliendo las chiches. No, 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 mañana no, hijo, no vete que mira, si se viene otra tormenta, se me va a inundar la pieza. Ponete de culumbrón, hija. Mira, y eso, ¿para qué es algún ritual así para que ya no llueva? No, hija, como tenés como puro guacal de fundillo, hombre, así te caiga en el cuchumbo y ya no hay derramamiento de agua. ¿Sabés qué? Cuando querrás café te lo voy a negar, ¿oíste? ¿Café? ¿Y de dónde, hija? Si eso está más negro que el cadeo que está en el cuchumbo. Mira, para empezar te estoy hablando del café, ese que sirve para tomar así calientito. Fíjate, no seas tonto. ¡Hola, Gloria! Niña, te veniste a refugiar aquí en mi casa, ¿y qué tal vos? Pues, niña, mira, aquí viendo pasar el tiempo vos. Mira, Gloria, yo te voy a decir una cosa. A mí me preocupa tu situación, mamadita. Mira, si es que vos no haces nada en tu vida, Gloria, que no te da pena vos. Mira, vos solo sos hartar y dormir, hartar y dormir, hartar y dormir, que no te da miedo irte al infierno vos. Ay, no, Tencha, mira, yo no sé por qué me decís esas cosas, que me voy a ir al infierno y yo qué más le hago a la gente vos. Si están aquí descansando, eso no es pecado hasta donde yo me aprendí todo lo mandamiento. Hija, pero la holgazanerilla y la gula. No, hijita, mira, aunque sea ya aprendiste un oficio en la vida. Ay, no, hija, si es que mira, vos tenés que estar consciente que mi tiempo frutal ya pasó. No, pero ahora lo que quiero es descansar y descansar y esperar aquí en la tierra hasta que Santa Claus venga por mí para llevarme para el cielo. ¡Santa Claus! Pero si Santa Claus no es el que viene a traer a la gente para llevársela al cielo. Además, hijita, a vos no te va a venir a traer nadie para el cielo. En tal casa te va a venir a traer el diablo para llevarte al infierno. No, porque ahí te va a volar, porque mira, si de algo es que yo estoy bien segura es que a mí cuando me va al cielo, Santa Claus me va a venir a traer y me va a llevar en el trineo. Porque yo siempre he sido niña, siempre he sido cura. Yo solo me alimento y descanso. Me alimento y descanso. Yo no le hago mal a nadie, tenchi. Bueno, mira, últimamente lo que vos querrás hacer con tu fundido o con tu hocico es problema tuyo. Mira, te voy a, te voy a apantallar. Mira, mira, mira. ¡Ay, señalos! ¿Y esto? Este es un celular que me vendió el cepito que es ella que allí puedo navegar en las internets. Mira, mira. No, hombre, pero aquí te han bajado vos, esto no, no, esto no tiene internet. ¿Cómo no? Si él me dijo, porque yo le dije que Juver estaba yendo a la universidad y que necesitaba, si él me dijo, solo es de entrar allí, me dijo. Pero es que esto no funciona, tenchi, mira que eso dure la mollera, tonto, tonto. Mira, si para eso tienes que pagar el servicio, ¡aparte, tenchi! ¿Cómo? Pero eso no me lo dijo el cepito. Bueno, pero por lo menos me vas a salir para hablar ahorita, va. Mira, pues sí, pero ni chip tienes, vos tenés que ir a contratar el servicio, vos tenés que buscar el servicio, pues. ¡Ay! Bueno, pues ni modo, lo voy a ir a comprar, porque ¿qué me queda, pues? Ni modo. Pues sí, compré el servicio, hija. Mira, mira, está bonita. Está chiquito. O sea, para mí, siento que me contesta conmigo, ¿no? Contesta con mi apariencia. ¿Cómo va a contestar vos? ¿Espino vos y vos bien? ¿Bajera vos? ¡Eh, salí, salí, apuraste vos! ¡Salí vos, hombre! ¡Puraste! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Con esto vos sí que no me puedes dejar en paz! ¡Es que es la moladera, animal! ¡Ay, mira, tenchame! ¡Mira! ¡Es que era taparme! ¡Mira, y no tenés nada en la refri, vos! ¡No hay nada para atar! ¿Cómo que no hay nada para atar? ¡Ahí están los frijoles y las tortillas, pues! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Frijoles y tortillas! ¡Frijoles y tortillas! ¡Ay, mira! Toda la semana me has tenido con frijoles y tortillas. ¡Que no te puedes inventar algo nuevo para comer, vos! ¡Permitime, Anacleto! ¡Voy a tener esto ya! ¡En segundo lugar, déjame decirte que ayer te hice sopa de huesos! ¡No era tortilla y frijoles! ¡Ay! ¡Agua con huesos, querrás decirme, ah! ¡Porque, mira, eres puro pellejo con agua! Bueno, lo mismo se podría decir de vos, Anacleto, que solo sos pellejo y agua. ¡Respetame, viste! ¡Que soy el tata de tus cipotillos! ¡Sí, sí! ¡Pero solamente eso, el tata! ¡Porque de ahí nada más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te hecha! ¡Volvíame a ver, pues! ¡Volvíame a ver! ¡Ay, chamolazo, hombre! ¡Que no es que estoy ocupada manejando esta babosada! Que es ella que el celular me lo vendió el chepito, mira, y me dijo que me podía meter a... ¿Cómo se llama? A internet, pero es ella que no ha podido conseguir el servicio. Bueno, ya lo conseguí y demás, pero es ella que no me entra. ¡Ay! ¿Cómo te va a entrar, hombre? ¡Ay, hombre! ¿Cómo te vas a conectar, ver, si no tenés servicio? ¡Claro que ya lo tengo, Anacleto! He estado aplastada todo el rato ahí en el servicio y, oye, y no me entra la babosada. ¿Cómo? ¡El escuchado! Pues a mí la Gloria me dijo, ten, si tenés que conseguir el servicio para que te entre. Y te has estado aplastada todo el día allí y aún así no me entra la carambada. ¡Nardita! ¿Y qué estás haciendo, hija? ¡Ay! ¡Mira que iba poniendo una rama, mira, tapando el hoyo! ¡El hoyo! Eso yo no lo tapo, pero ni con las palmas del poco. Mira, me refiero al hoyo, es que fíjate que ayer cayó un mango, mira, y me rompió la lámina. Mira, y aprovechando la situación, ¿crees vos que no me harías el favor de taparme el hoyo? ¡Yo te voy a pagar bien! No, Nardita, gracias, pero no, este, Nardita, mire, de casualidad usted no está interesada en la cachada de este teléfono, mire, hermoso, con internet. ¡Ay! ¡Mira que chivo está vos! ¿Y eso cuánto vale vos? Mire, por ser ustedes solo valen 150 dólares de más, ¿puede ingresar a internet? ¡Ah! O sea que puedo entrar allí a donde le llaman... ¡Sí, sí, 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 laía! ¡No, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire, déjamelo! ¡Mira que chivo está! O sea que hoy sí voy a andar tirando plantes con todas esas bichas de aquí vos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero espérate, espérate! ¡Pero no puedo entrar allí! ¡Ay! ¡Si no puedo! ¡Ah! ¡Al internet! No, lo que pasa es que ese es otro servicio aparte, usted tiene que ir y pagarlo. ¡Pero espere! ¡Poquito, vale, poquito! ¡Vaya, pues entonces déjamelo, voy a ir otro rato, o lo voy a terminar de tapar el hoyo! ¡Voy a hacer otro por allá! ¡Salud, hijo! ¡Gracias! ¡Ay, Glorita! ¡Qué tiempo es aquello, babos! Cuando el salvador tenía ciena de cafetales, uno se lo iba a cortar una vez y después descansaba todo el año, cosita! Sí, chepito, fíjate que yo iba a las fincas de la niña Gloria Salguero, fíjate, mía Santana, fíjate, mira, ahí regresaba y puse en pisto. Mira, vi, me duraba todo el año vos, mira, pero hoy ya no vos, hoy ya tiene uno que resignarse a vivir de lo que encuentra en el camino vos. Bueno, mire, ni a Gloria, ¿y por qué no se busca un hombre que la honre, pues? Sí, vecino, siempre he sido honrada de nacimiento. Mami, yo me refiero a un hombre que la honre, pues, que le compre una casa ahí en la Maquiligua, en la Santelena, hombre, que la tenga como ama de casa, usted ya es tiempo, hombre. Ay, chepito, pero es que miran y solo hombres casados le salen a uno comprometido, vos. Pues sí, Gloria, de eso le hablo, pero de alguien que la tenga como un segundo frente, pues. Tampoco, chepita, estés equivocado conmigo, mira, yo soy honrada y monótona, o sea, que yo soy un solo hombre, yo no soy dama de nadie. Permítame, Glorita, que gritas, me está cayendo un mensaje de texto. Mmm, chepita, y ese celular vos, qué chivirico. Ay, ni a Gloria, chepito, me lo vendió. Mira qué bonito vos, mira, fíjate, que yo quizás quiero uno vos, allá como son vos. A 200 dólares. Ah, mira, sí, fíjate, yo le veo que tiene razón que valga eso, porque se ve bien fino, hijo, mira. Pero mire. Bien fino, yo quizás le voy a pedir uno vos. Pero el suyo que sale de hierro, ni a Gloria. De hierro, ¿por qué vos? Sí, pues sí, con estos dedos de como que ama debate que usted tiene con la presión, cuando usted es marcando, va a romperlo de pura presión, ni a Gloria. Ay, salte, respeto a esta lluviana. Ay, mira, atención, atención, atención. Permitime, no me hable, Sanacleto. ¿Qué te pasa, hija? Permitime, no me dirija la palabra. Aló, ¿quién habla? Soy yo, Pamada de Cleto, hombre. Hola, que me querías decir algo. ¿Y para qué me hablas, Pamada, hombre? Únicamente te estás gastando el saldo, hombre. Eh... Eh, discúlpame, Anacleto, pero sé ya que no gasto. ¿Por qué sé ya que me compré un plan de esos en que las llamadas entre los números frecuentes son gratis? Ay, qué bien, mira. Quería ver si no te interesaría salir conmigo en la noche, hombre. Bueno, pero mira, ¿y tú cómo sos? Porque sé ya que yo no te conozco. Pues, soy alto, fornido, buen mozo, uso bigote y, pues, sobre todo, soy un buen amante. Ay, bueno, fíjate que realmente me interesaría, va, lo que pasa es que desgraciadamente yo ya tengo compromisos, fíjate. Mmm... Ah, tenés esposo y tu esposo como es, fornido. Ah, pues fíjate que sea que mi marido es un viejo que ya no sirve para nada. Mira, mal amante, bello, leñaseado, aguado y huevón. ¡Mira, tenés! Por teléfono, eh. Mmm, entonces... Discúlpeme, por favor, creo que me equivoqué de número. Yo quería hablar con Chenta la bonita, no con Tensa la ciguanada. ¡Mirad, Acleto! Un momentito, ¡por teléfono! ¡Ah! ¡Mirad, Acleto! ¿Aló? 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 ¡Que lo siento! ¡Pero te colgaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suco! ¡Por qué lo chico de droga! ¡Ay, mía! ¡Nada! ¡Qué chivos de este celular! Yo, aunque a que me pusieran en el internet, mira, he bajado fotos de Cacá, mira, mira, ¡mira, mira! ¡Puede! ¡Mira! Y también esa de Puyol, mira, mira, nos parecemos en el peinado, ¿verdad? ¡Mira! ¡Qué chivos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Mira, Gloria! ¡Sí, sinceramente te voy a contar! ¡Esto a mí sí que me ha cambiado la vida, hija! Mira, a veces paso todo el día aquí navegando en la internet, y mira, he podido bajar hasta las fotos de hombres chulones! ¡Ay, no! ¡Hombre chulones! Mira, yo la única foto de hombre chulón que voy a ver va a ser la de Maradona cuando ganen el campeonato que dice que se va a chulonear, pero mira, todo eso sí que no, mira, estarme desvelando por eso, no, mamaguita, mira, porque va al día siguiente, no aguas... ¡Qué bueno, baby! 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 ¡Qué bueno! ¡Nad, hombre! Que fíjate que este celular tiene reproductor mp3, sistema guay. Anda escuchando mi música favorita, pues! ¡Ay, el mío también, fíjate! Mira, y puedo bajar canciones de internet, mira. Y sólo ustedes. Mira, yo también he bajado toda la música de los cuisillas y de las hilguerillas. ¡Y, sepíquese, mira, yo no sé vos, será realmente que se me abra que lleve el servicio manipularlo vos si vos sos el experto, pues! mire la verdad que este volado si esta raro no funciona para nada ah no pues lo siento mucho chévez pero sea que yo realmente compre un servicio y esa es lo que me diría o mejor diría yo que esperaría que me den un servicio de calidentes si no me va a salir eso mejor devolverme el pisto papayito no déjate chévez discúlpeme pero no hay devolución mira el chepito fíjate que tengo un gran problema hombre con este celular hombre de repente fíjate que ya no funcionó hombre no hace absolutamente nada nada de nada hombre quizás usted la habrá mojado con este temporal que esta cayendo fíjese vas a creer en aquel que es lo mismo me pasa a mi con la babosa de media no hombre que es una grosería chévez realmente bueno bueno con permiso mira al chepito papayito lindo estos celulares acaban de ser oxidos aquí traigo de testigos o sea que se acaban de morir pues a la gloria al chep y a mi me paso lo mismo que es lo que pasa aquí nosotros necesitamos una explicación este permítame permítame que tiene que ver una explicación para esto permítame la explicación es más que nos ha bajado porque estos teléfonos quizás son averías y por eso nos sirven mira mira fíjate que yo a bajar una foto iba donde sale mundio depilado y bien divino en titra mira y se me murió la babosa ay hija si vos ya tenes muerto todo desde hace tiempo me metieron al teléfono se me dejaron que a mi mala metida permítame 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 aló eh no no ajá si no fíjate que la verdad que los compré así sin factura ajá sin registro como dice de verdad ah va va si 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 bueno bueno que pasa que pasa que pasa vos que me hablan de la fiscalía los detectives que están rastreando los teléfonos porque son robados como van a ser robados niños y como van a ser robados y ellos como saben eh eh si lo que pasa que a mi me los vendió un amigo de esos que andan en las móviles en cachada va entonces yo se los compre a el y los fui a activar a otra empresa y esta empresa como tiene los datos de los teléfonos los códigos me los han bloqueado todos por ser robados y entonces fue por eso que se pagaron todos de un solo ay no lo siento mucho hijo pero yo esta babosada yo no la quiero le voy a jangar mi cuella de sin instales y tomar esta babosada yo no la quiero yo tampoco yo no quiero esta babosada no ando metido en negocio eso me está malo miren si hombre pero ustedes ya lo fueron a enseñar y agarraron sus planes y a los datos que han registrado los de ustedes pa malo miren ay dios mio miren callate eso significa de que los van a zampar presas a todas en la cárcel en la cárcel ay bueno por lo menos hay soldados para que los den visita y demás íntima y esta babosada no voy a volver el piso porque yo ya me lo gasté todo pero son 200 dólares pues así 250 los míos ah pues si ven puede dar risa pues madre como cual he dicho o no o no o no 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 Gracias por ver el video.